A ver ¿Qué más? Era Super Smash Bros. Link Decían El que me puede dar a Epona ¿Y por qué no se ha cargado? Ahí está Holy moly shit ¿Qué pasa Epona, crack? Vale, y ahora ¿Cómo te llevo yo? Ah, está ahí Bueno, pues People, tenemos a Epona Hola Vamos a Registrarla, ¿no? Digo yo Hostia, esto corre Pues nada, con su unidad le van a dar por culo Eh, ¿por qué corre así? WTF, ¿habéis visto? Hola, Carlos Uno O un Carlos ¿Qué calzonidades? A ver, ya tenemos motivos suficientes como para Para mandarle a A Parla No Ah, registrar, sí Vale, ya tenemos a Epona Ya viene con nombre No se le puede llamar como quiera Ah Le vamos a cambiar el nombre Porque somos así Le pondré otro No, le pondré otro No, le pondré otro No, le pondré otro Me vale Oh, ya tiene silla y todo WTF Pues nada A ver Voy a sacar Miniatura de aquí Herramientas Opciones Eh ¿Cómo se hace la captura de pantalla? En la Switch esta Herramientas CPU Depurar Activo opciones No se puede hacer pantallazo En serio No me lo creo En serio A ver Será Control Z O algo así Como en A ver Alt Z Captura de pantalla Easy Vale ¿Qué decís por el chat? Sí, la parte del DLC Pero falta la otra La otra estaba En una montaña Por ahí perdida Pues nada People Tenemos a Epona Epona HD Calzonidas Hoy es el día En el que te dan Por culo Me quedo con Epona Pues no sé Vosotros pensáis Que es Epona De verdad Eh, se ha quedado Un pelo ahí Atrascado What the fuck Tiene el pelo tieso Calzonidas no corre Mira lo que corre esto Loco Mira, mira, mira Bueno Cuando se entrene mejor A nivel 50 Correrá más Esto corre Que se las pega A ver Frenamos aquí un poco Ella es Loco Peque Se necesita Mira lo que corre lo que Es Lo que llege Gracias.